Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno pues, esta noticia más que todo va a alegrar a los super fanboys de Playstation 3 y Xbox 360 Bueno, en internet hay un artículo en el cual compara ventas, videojuegos, controles y muchas cosas más Entre la Xbox 360 y la Playstation 3 La verdad, les voy a dejar el link en la descripción para que vean el artículo La verdad, los gringos también están comentando ahí Pues son datos muy interesantes debido a que sistema, donde hay más fanboys Donde se venden más consolas, las raíces de las consolas Quien compra más Xbox y mucho más No tenés ingreso, perdés, abiertés de derecho, traducción español y demás Así que, si eres super fanboy tienes que leer el artículo sí o sí Si no, que te da igual, pero ahí está la información, no fanboys ¿Qué consola vendió más? ¿Qué consolas usan más? No sé, así que me despido Fitduxa, la de poritos comenta, link en la descripción Sígueme en Twitter, en Facebook y nos vemos hasta la próxima Game Mart Chau